Es un hombre. A veces, soy un niño, generalmente en momentos felices. A veces, soy un joven, generalmente en tiempos de incertidumbre. Normalmente soy un hombre, viviendo mis desventuras y soledad. A veces me encuentro caballo al galope, en los campos abiertos del Señor. El galope del altiplano a las tierras bajas, siguiendo en las planicies de inundación y cruzando ríos. Con la ansiedad del niño impaciente, con el futuro tarda en llegar. A veces me encuentro delante del espejo, buscando mi belleza y riqueza. Buscando en vano a dedicar, la mujer amada de mis sueños. Me veo como un soldado de fortuna, regresando de Tierra Santa. Un cruzado que dejó un día, lleno de sueños de gloria y pasión. Devuelto por los caminos y senderos, el infortunio y la soledad. A veces recuerdo de un amigo, un muchacho que conocí en la iglesia de la natividad. En un pesebre muy humilde, estaba lleno de gloria. Las dificultades de la infancia, los chicos tuvieron su apoyo. A veces recuerdo al amigo de cada hora, joven que conocí en las misas de la iglesia. Un líder, soñador, me ayudó, con las dificultades de la juventud. Me enseñó a recitar oraciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerdo que el amigo de cada hora, cuando lo vea en las iglesias, crucificado. Con una corona de espinas, heridas en el cuerpo. Como brilla en el altar, lleno de gloria, me apoya en la madurez. Enseñar a la humanidad para resistir, los males de desventuras y de soledad. Hoy y siempre, con sus bendiciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Es un hombre, reescrito por José S. S. Almeida 02 de mayo de 2014 colección de música gratis que YouTube colección de fotos de Google Imagen SMS Movie Maker Software. Amén. Amén.